Pero lo que vamos a ver es que es... Y que a mi me molesta todo lo que a mi siempre me hizo pensar que si yo me hubiera pensado que me hubiera deseado que a nosotros Porque de verdad lo que es... Hay una palabra que suena negativa porque parece una cosa... Esa palabra es sabiduría Hay gente que lo hago con la palabra que es sabiduría Yo soy un hombre en el amor Hay una cierta historia Pero el amor no te molesta en el mundo Que no es que hable... El Señor... Y de nada más que Señor del otro, ¿no? Sino que... Cuida el jugo de nuestra conexión Que estamos... En una huella del otro, ¿no? A un mundo de las dos países se los asustaba... En el pasado como a la mujer no era nada animal ¿No? Entonces vos mirabas la marca y decías... Este... Es de aquella ¿Vale? Y la mataban en el pueblo O sea... No salía... Más Es una marca para siempre Entonces... La buena materia del matrimonio es lo que estamos haciendo... Esta es una huella que parece... Con el mundo de las dos... Después de las dos cosas que le diste... ¿Verdad? Sí Sí Sí, pero en la cama... No, no, no... Es porque quieras hacerse... Casi la noche... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Bueno, ahora... Yo voy a hacer una pregunta... Si a veces hay unas... O ahora para otras... Yo le voy a pedir al padrino que se acerca de ahora... Pregunta... ¿Vienen a comprar un matrimonio libre voluntariamente? Sí Sí ¿Esta es personal? No No... Yo tampoco No vale si me gusta A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Imagínense... Un colgado que tiene volumen... Imagínense... Todo el mundo lo haciendo... Para dar... Lo cemejo... A la mano de ustedes... Quisiera que el volumen... Les pongan... Es de acuerdo a cuanto se tienen... O cuanto se hagan... No hace falta gritar demasiado... ¿Entendió? Sí Vamos a ver... ¿Vienen a comprar un matrimonio libre voluntariamente? Sí, vienen... ¿Se comprometen a amarse a respetarse durante toda la vida? Sí, vienen... Se comprometen también a colaborar en la obra de la obra de Dios... Subiendo su responsabilidad... Que tomen la comunicación de la vida... Y la educación de los hijos... ¿De acuerdo con la ley de Cristo? Sí... Concurrido este camino... Concurrido este camino... Para que llegaron ahora... Hacia el matrimonio... Iluminados por el cine de Cristo... Y acompañados por la comunidad cristiana... Han venido a cumplir... Para libertar la casa del Padre... Para que... El amor de ustedes reciba... El sede de la consagración... El sede de la consagración... Conscientes de esta decisión... La que están dispuestos... Con la gracia de Dios... Amarse a las que están siendo nosotros... Durante toda la vida... Les pido... Y ustedes también... Crescen por nosotros... Para que también nosotros... Podemos vivir... Como la verdadera familia... Comparten esta alegría... Entonces... Yo les pedía ahora... Que analicen la decisión... De comprar el matrimonio... Y poniéndose de vuelta... De frente... Una, dos, dos... Tomamos la mano derecha... Puebla la derecha... Esa... Siempre pasa... Si... Si... Allá nos están invitados... Para que... Haberla convivés... Estaba haciendo el juego... Con este... Que lo metan... Y... La tenían que guiar... Y decían a la derecha... Y los ojos daban para la izquierda... Haciendo... Como que hay que pensar... Y se va a estar a la derecha... ¿Se lo saben? No se lo sabe... ¿Vos se lo sabés? ¿Vos lo sabés? ¿Vos lo sabés? ¿Vos lo sabés? ¿Vos lo sabés? Ah, bueno... No, tenés más... Bueno... Lo más importante... Lo más importante... Lo más importante... Es que se sabe... Lo que se sabe... Lo que se sabe... Desculpe... Yo, Alejandra... Me entrego a alguien... Lo abro... Mi esposa... un colectivo de la disforzación que también está en el sentido de que haya una actividad un colectivo de todos los días que tendrán la fuerza comunicada en el sentido ¿Quién se responde? ¿No hay confianza? Que se dio con fin en su consentimiento de la manifestación del arte de la iglesia que él derraba su bendición sobre ustedes lo que Dios hoy ha venido que no nos separa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!